¡Ponca huevos, huevos de Argentina! ¡Ponca huevos, huevos sin cesar! ¡Que mañana no hay que lo que cueste! ¡Que mañana tenemos que ganar! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Acabamos de terminar de ver el partido entre Argentina-Chile. Argentina ganó 1 a 0 sobre la hora con gol de Lautaro Martínez y de esta manera se clasificó ya para los cuartos de final de esta Copa América. Angustioso partido. Vamos a hablar de eso, pero también vamos a hablar de la sorpresa. ¿Sorpresa? Ya hay que preguntarse. De la derrota de Perú frente a Canadá, 1 a 0. El equipo canadiense dijimos que iba a complicar tanto a Perú como a Chile. Ya lo hizo con Perú. Vamos a ver qué pasa con Chile en la última fecha. Primero hay que hablar entonces de Perú-Canadá. Vamos a decir que el equipo peruano jugó bastante bien. No jugó nada mal el equipo de Jorge Fossati, pero chocó una y otra vez contra el arquero Crepó. El arquero Crepó fue la gran figura del partido porque sacó no menos de 6 remates de gol. Realmente impresionante. Contra Argentina se había lucido un poco, pero contra Perú realmente fue fantástico. Un partido injusto, yo creo, porque Perú hizo bastante bien las cosas, pero no pudo con el equipo canadiense. Se quedó en el final. Es cierto que también la expulsión de Miguel Araujo fue importante. Realmente gravitó mucho porque cuando queda 11 contra 10 frente a Canadá, ya el equipo canadiense aprovechó muy bien esa situación, lo cual habla bien de un equipo bien trabajado, como es el equipo canadiense, que faltando 17 minutos convirtió su gol a través de Jonathan David, un buen deratelo que juega en el fútbol francés hace tiempo, de mucha experiencia, de muchos goles en la liga francesa. Así que, bueno, de esta manera Canadá realmente queda una gran posición porque queda con muchas chances en el segundo de este grupo detrás de Argentina, ¿no? Argentina tiene 6 puntos, ahora Canadá 3, y claro, Chile y Perú quedan absolutamente relegados con uno, es decir, que van a tener que jugarse el todo por el todo. Perú contra Argentina y Chile contra Canadá. Pero Argentina y Canadá tienen las de ganar porque especialmente Argentina sacó una muy buena distancia. El equipo peruano, para mí, como dije, pagó muy caro la derrota porque realmente no merecía eso, muy bien en este caso la Padula, muy bien en general en el andar del equipo, bastante veloz, encontrando dinámica, pero bueno, hay algo que se tiene que replantear. Jorge Fossati, el tenco uruguayo de Perú porque dos partidos, cero goles, está hablando de un problema, realmente está hablando de un problema. El equipo canadiense, lo dijimos en el partido contra Argentina, muy ordenado, muy correcto y aprovechando cada una de las situaciones con un gran Shatterburn por el lado izquierdo, generando situaciones en las que tuvo la posibilidad por la banda, complicando muchísimo al equipo de Perú. Y entonces, creo que es injusto finalmente que Perú haya caído derrotada frente a Canadá, pero bueno, así es un poco el fútbol y Canadá aprovechó muy bien esas situaciones, como por ejemplo, tener el espacio cuando quedó 11 contra 10 y después la capacidad goleadora de Jonathan David. De esta manera entonces, como dijimos, Perú y Chile van a tener que jugarse en la última fecha en sus partidos frente a Argentina y frente a Canadá respectivamente, porque hoy por hoy con un punto están muy muy rezagados. Pero vamos a hablar de Argentina también frente a Chile. Un Chile que planteó muy bien el partido frente a Argentina con Alexis Sánchez jugando de enganche con dos delanteros realmente complicados como Dávila y como Vargas y después muy bien ordenadito, un Chile atrás muy bien ordenadito que peleó, cada pelota argentina no la dejó tener una posición clara en general siempre complicó a la selección argentina pero bien atrás y en el segundo tiempo tuvo dos posibilidades claritas, claritas de gol de remates yo iría un poquito menos de media distancia porque se acercaron bastante al arco pero Dibu Martínez como siempre resolvió con una solvencia tremenda, tremenda. Las dos pelotas demostraron que Dibu Martínez está en un momento espectacular porque cuando Argentina queda en desventaja numérica cuando queda con algún flanco para rematar el equipo rival bueno Dibu aparece cuando tiene que aparecer si no es su mano a mano es con algún remate de estos pero la selección argentina evidencia problemas que siguen siendo los mismos que dijimos en el primer partido lentitud atrás para salir los dos laterales siguen ofreciendo flancos no por nada Scaloni aunque muy tarde los cambió a los dos es decir entró Montiel por Molina y entró Acuña por Tagliafico también sacó como correspondía a Paredes para colocar a Enzo Fernández pero Enzo Fernández claramente viene de un tiempo largo sin jugar y no es Enzo Fernández del Mundial tampoco McAllister es el McAllister del Mundial y arriba Nico González acierta una y no acierta varias más allá de que tuvo una realmente muy potente que alcanzó a pegar en el palo que sacó como pudo Bravo esa fue una de las mejores del partido pero bueno la selección argentina tuvo muchísimos problemas para acercarse con posibilidades al arco chileno no fueron tantas las situaciones de gol Julián Álvarez esta vez no apareció mucho Messi muy parado sabemos que tiene un problema en el cuadriceps pero bueno más allá de eso muy parado Messi está por plantearse seriamente qué hacer con Messi porque no tiene un genio que resuelve en cualquier momento pero está parado casi 70 minutos 90 algo que ya habíamos visto en el Maracaná una selección argentina que termina ganando con un gol en las últimas jugadas del partido antes había habido un córner en el que Messi intentó hacer un gol olímpico estuvo muy cerca pero en la siguiente jugada en el siguiente córner un rebote y apareció Lautaro Martínez que antes tenía una mala racha y no invocaba y ahora tiene una racha en la que está invocando casi cada partido así que lo que tiene Argentina es eso cuando no está Julián Álvarez aparece Lautaro Martínez vamos a ir entonces a los puntajes de los jugadores de este partido de Argentina contra Chile como les digo un Argentina al que le costó muchísimo superar a un muy buen equipo chileno y con Ricardo Vareca se nota que ya viene trabajando muy bien habíamos dicho que Chile había hecho un gran partido frente a Francia de igual a igual jugándole igual y en este caso contra Argentina repitió lo mismo ya lo habíamos dicho de Canadá ahora lo decimos también de esta selección chilena como les decía vamos a ir entonces a los puntajes del equipo argentino Divo Martínez 9 realmente impresionante Divo Martínez no tuvo tanta tarea pero las que tuvo que hacer las hizo realmente espectacular así que Divo Martínez sigue en el altísimo nivel que le conocimos Nahuel Molina 5 Nahuel Molina gana y pierde depende qué pelotas pero no está en su mejor momento y eso es muy claro Cristian Romero 7 Cristian Romero muy solvente también trabando fuerte cuando hay que trabar no le escatima a la pierna muy bien por Cuti Romero por parte de Lissandro Martínez 6 puntos Lissandro Martínez fue un buen partido correcto pero mejor partido jugó su compañero de saga y Taglafico 5 Taglafico igual que Molina gana y pierde pelotas tiene más dinámica que Acuña pero no termina de concretar prácticamente ninguna jugada en este caso Depol 6 un Depol errático un Depol que no jugó como en otros partidos muy hablador con el árbitro pero perdiendo muchas pelotas y queriendo rematar en media distancia muchas veces en posiciones no tan necesarias para hacerlo ¿no? Enzo Fernández 5 también Enzo Fernández no se nota que está futbolísticamente bien necesita partidos necesita ritmo viene de un largo tiempo sin jugar y se está anotando McAllister 5 también McAllister tampoco jugó un gran partido el equipo argentino necesita una posibilidad creativa mayor pero para eso necesita tener ritmo rotar acelerar porque me parece que lo que tiene es que toca mucho y está muy lento después vamos con Nico González 6 Nico González tuvo alguna que otra jugada de peligro pero en general también le cuesta muchísimo con el arco rival en los últimos metros es como que se abatata le cuesta muchísimo Messi 6 también Messi tampoco jugó un gran partido aunque claro siempre alguna hace como este córner en el que casi mete un gol olímpico y Julián Álvarez 5 Julián Álvarez tampoco tuvo un gran partido no aprovechó las pocas posibilidades que tuvo sí que corrió mucho hubo alguna que generó en un contragolpe especialmente que terminó con un pase de Messi a Molina en esa jugada pero poco más así que después solamente vamos a calificar a quienes jugaron más de 20 minutos como hacemos siempre y el único cambio que hizo Scaloni para esa cantidad de tiempo fue el de Lo Celso que entró lógicamente por Enzo Fernández que como les digo no está todavía futbolísticamente y Lo Celso se le puede poner un 6 porque realmente contribuyó un poco más al juego hizo alguna que otra jugada un pase largo realmente importante en un momento del partido pero poco más un equipo argentino que como ven tiene un promedio que es Alcando a Dibu Martínez o a Cuti Romero en general tiene un promedio bastante bajo pese a todo la selección argentina ya está en cuartos de final probablemente sea primer y juegue en Houston porque es muy difícil ya perder el primer puesto cuando lleva 3 puntos faltando una sola fecha sería casi una catástrofe porque debería perder con Perú y que en el otro partido Canadá le ganara a Chile para que lo alcanzara en el primer lugar así que Argentina prácticamente se aseguró en el primer lugar espero que les haya gustado este video que lo hemos grabado aquí en el mismo Estadio MetLife les pido como siempre que pongan me gusta acá abajo que lo compartan y no olviden suscribirse hasta la próxima